Primero que todo, una felicitación a la Suprema Corte de Justicia, ya que debido a la aprobación del artículo 371, los policías van a tener un mejor desempeño, van a tener garantías jurídicas que los van a apoyar en el momento en que sean atacados por la delincuencia organizada. Una felicitación a los diputados de aquí del Estado y sobre todo al señor gobernador que siempre ha estado al pendiente y preocupado por las familias y los policías de esta institución.